Vamos a mandar un saludo para la quinceañera y sus chapelanes, ese aplauso Por ahí están listos para esto que viene a continuación Música maestro, vámonos, súbete ¿Listos? Este fuerte aplauso Báilale chiquita Mismos que todas las muchachas quieren bailar Tantas morenas y güeritas quieren gozar Si tú quieres bailarlo solo, hazlo también Puedes moverte con el ritmo y con el baile Y seré esa bienita bonita que está por ahí Pépa la bola Estará acompañada solita, ella vendrá Pépa la bola ¿Tú crees que si saco a la nena, quiera bailar? Pépa la bola Si no bailes conmigo, quizás, baile contigo Pépa la bola Y no se acaba de ir Y me dijo así Báilale Bendice a la chiquita Báilale Como quieras yo Báilale Dando vueltas y vueltas Báilale Hasta el amanecer Báilale Me dicen a la chiquita Báilale Que no me cansaré Báilale Que yo quiero contigo Báilale Solo tú báilale Y llegó la cumbia Mueve 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 nena Ese botecito Mueve lo que mueve lo que mueve lo Mueve nena Ese botecito Ese botecito Ese botecito You know Con violento Y la tracalosa de Monterrey Ya no sabes cómo suena Súmase violento Ae, 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 ae Pumiendo la cadera Ae, ae, ae Porque tú ya me bade Ae, ae, ae Pumiendo la cadera Ae, ae, ae Porque tú ya me bade ¡Bombeses en la house! ¡Y así se baila el San Luis Pongo, sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!